Varias centenas de personas se congregaron el miércoles en la avenida paulista de Sao Paulo para expresar su apoyo al expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva, que fue condenado a nueve años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción. A pocas calles, frente a la poderosa Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, un grupo de adversarios de Lula celebraron la sentencia. La polémica reciaba en las redes sociales. En Twitter, Lula llegó a convertirse en trending topic mundial número uno. Los mercados también festejaron. La bolsa de Sao Paulo subió 1,57% y el real se fortaleció frente al dólar. Según los analistas, la sentencia fue vista por los inversores como la posibilidad de que el izquierdista, partido de los trabajadores, no vuelva a gobernar en 2018. Y eso les da seguridad. Gracias. 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 Gracias.